Me crees ignorante y salvaje, tú has ido por el mundo y viajado por doquier Mas no puedo entender, si hay tanto por saber Tendrías que aprender a escuchar Te crees, Señor, de todo territorio La tierra solo quieres poseer Mas toda roca, planta o criatura Vive, está, tiene alma, es un ser Tú crees que igual a ti es todo el mundo Y hablas como un gran conocedor Mas sigue las pisadas de un extraño Y mil sorpresas hallarás alrededor ¿Escuchaste escuchar los lobos a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas? Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Corramos por ferretas en el bosque Probemos de sus frutos el sabor Descubre que riqueza te rodea Sin pensar, un instante no es su valor Hermanos son el río y la lluvia Amigos somos todos, como ves Vivimos muy felices, tan unidos En un ciclo fraternal que eterno es Cuán alto el árbol será Si lo cortas hoy, nunca se sabrá Ni oirás aullar los lobos a la luna azul Si avianca o morena nuestra piel Todos tenemos que cantar con las montañas Y colores en el viento descubrir Si no entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Sin colores en el viento descubrir Ni oirás a la luna Ni oirás a la luna Ni oirás a la luna Gracias por ver el video.